¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Contrato completado. Aseguramos todas las cajas de sumin. Tu equipo entró en la zona segura. UAV enemigo arriba. . . . . . . 4 UAV orbita el área Tienes unos refuerzos en camino El último puesto de enlace está desconectado Perdimos esa información Los hostiles tienen reconocimiento Alerta, te has marcado como objetivo más buscado Liquidación activa Se redujeron los costos en la estación de suministros Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Cuidado, resurgimiento está por acabarse Contrato completado Sobreviviste Ya está acercándose UAV aliado en posición Parte de tu equipo sigue fuera de la zona segura Liquidación finalizada Los precios se están ajustando ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! Tu compañero se redespliega. Bien hecho. Movimiento enemigo. Se desactivó el resurgimiento. Aquí se acaba todo. Soldado enemigo acercándose. Movimiento enemigo. Las cajas de suministros están llenas. Sugiero equiparse ahora. Solicito a Cuba a abrir respuesta. Copiado. Aún quedan 25 activos en la zona. Movimiento enemigo. Movimiento enemigo. Se despliega esto. Necesito un médico. Avanza hasta la zona segura. No mames. Movimiento enemigo. 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 ¡Vaya! ¡Entre los 10 mejores! ¡Bien hecho! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Aquí está el líder! ¡Nico! ¡Necesito curarme! ¡Entre los mejores 5! ¡Hay que llevar la victoria a casa! ¡El gran se está avanzando! ¡Ecad! 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 El gas se está aproximando. El gas se está aproximando. El gas se está aproximando.